Música Me voy a lucir, vengo a compartir Varios complementos que tengo para decir Suelo persuadir, no voy a mentir Atrás tengo a chitas que me van a perseguir Todas tienen que estar en un nombre de sudor No se entiendan pero ya me hacen mucho calor Mi sonrisa está llenando lleno de vapor Pienso porque sueno con dos de mi esplendor Hasta pues te da completo como un ardor El pasado tiempo me he cambiado mucho mejor Todas mis palabras la manzó con fulgor Y me nombran por todo mi puta de letró Por cantar, mi canción se va a explotar Va a brillar sin parar Solo traten de escuchar Sin tolerar e ignorar Se les va a contagiar Que se van a emocionar Y van a querer bailar Ya no están por entender Esta party empieza a arder Ya no van a comprender Se van a desenvolver Les va a producir placer Que se van a satisfacer También van a enloquecer Y esto no se va a detener No todas mis ideas no son los sentimientos Ven como siguiendo mis procedimientos Vete como mezclo todos los elementos Jurodando por todos los pavimentos Ya no busco putas y enamoramientos Algo disyumado a todos mis pensamientos Todos son una mierda con más excrementos A todos los sentimientos Yo me voy a lucir Vengo a compartir Varios complementos que tengo para decir Suelo persuadir No voy a mentir Cada vez tengo a quintas Que me van a perseguir Me quieren consentir No entiendo su fin No se lo que quieren Pero no lo voy a permitir Basta de insistir Quiero definir Que yo solo quiero estar Sin tener que persistir Todas quieren que la deje un completo sudor No se que anda pero ya me hace mucho calor Y solo se esta llenando todo este vapor Pienso porque sueno con todo mi esplendor Hasta que estará completo con mi puro ardor El paso del tiempo me cambio mucho mejor Todas mis palabras las manejo con cordón Y me nombran por todo mi puro alrededor Porque cantar Mi canción se va a explotar Va a brillar Sin parar Solo traten de escuchar Sin tolerar A ignorar Se les va a contagiar Que se van a emocionar Y van a querer bailar